Hay un amado que conmigo está, yo no tengo fuerza. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el Padre Elvin de los Santos y quiero compartir con ustedes en el día de hoy el Evangelio que nos presenta la Iglesia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Y nadie le daba de comer. Recapacitando, entonces, se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados, Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó, Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaban persuadirlo. Y él replicó a su padre, Mira, en tantos años cómo te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, esta palabra que Dios nos regala es una palabra muy propicia para este tiempo de cuaresma. El tiempo de cuaresma que es un tiempo, ¿verdad?, privilegiado para volver a Dios. Un tiempo donde nosotros, ¿verdad?, como cristianos, estamos llamados a hacer este tratamiento de conciencia para volver a Dios. Dios, en su infinita misericordia, desea la salvación de cada uno de nosotros. No quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. Quiero ver, en el día de hoy, tres puntos. Primero, ver al hijo fiel, entre comillas. Este hijo fiel es aquel que que ha cumplido todo, pero en el fondo lo que refleja es la soberbia y el orgullo de aquel que se cree bueno y salvo. No solo se cree bueno, sino que cree que esto le da autoridad para juzgar, condenar, excluir. Mis hermanos, la soberbia del que se cree justo es su propia condenación. En eso podemos caer los que somos cristianos, creernos buenos y juzgar a los demás. Que Dios nos libre. Segundo lugar está el hijo pródigo. El hijo pródigo regresa porque tiene hambre. Dice él, en la casa de mi padre, los sirvientes son mejor tratados. Queridos hermanos, para Dios no hay nada de esto que le importe. Lo que a él le importa es que tú regrese hoy, que te dé cuenta que él te ama. Dios, lo que le importa es que tú en el día de hoy regrese y él espera por ti. Tercer lugar está la actitud del padre. La actitud del padre es la actitud de Dios con cada uno de nosotros. Siempre dispuesto a acogernos, a recibirnos, a celebrar que hemos vuelto sin importarle las razones por las que hemos regresado a él. En conclusión, ¿cuánto hay en nosotros de soberbia? ¿Cuánto de nosotros tenemos apariencia de que estamos vivos, sin embargo, estamos muertos espiritualmente? Y yo pregunto, ¿se refleja en mí esa actitud de condenar, de juez? ¿Me creo muchas veces justo, bueno, fiel por la soberbia? Señor, me rindo delante de tu presencia. Reconozco que que he pecado que he pecado. Muchas veces me he creído mejor que los demás, he juzgado y otras veces, Señor, me he apartado. Hoy regreso a ti, Señor, porque te necesito. Tengo hambre de ti. sin ti no puedo vivir. Amén. Mis hermanos, quiero invitarle para que se suscriban a este canal de YouTube, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que en el Manto de María cabemos todos. el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones. Un feliz día para cada uno de ustedes. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que lo que es.